Y para todos los guantes lindas, y para todos los guantes lindas, y para todos los guantes lindas, Y para la tierra de la masca Yo tengo una seranita Que es toda mi tentación Yo tengo una seranita Que es toda mi tentación Es linda, limpa y cenita Y me ha robado el corazón Es linda, limpa y cenita Y me ha robado el corazón Mañana, vuelta, mañanita Prontito me quiero casar Mañana, vuelta, mañanita No, vuelta, mañanita No, vuelta, mañanita No, vuelta, mañanita Y con su amor de morir Porque la mujer bonita Y con su amor de morir Mañana, vuelta, mañanita Prontito me quiero casar Mañana, vuelta, mañanita Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si La quiero, a mi seranita Y nadie me la regista La quiero, a mi seranita Y nadie me la regista Gracias por ver el video.